Le quitan credibilidad a la serie de Alejandra Guzmán. Además, María Magdalena cambia de horario y hace enojar a sus seguidores. Maite Perroni prepara nuevo proyecto y, por si fuera poco, telenovela es un gran fracaso. Iniciamos. Bienvenidos a la información del mundo de las telenovelas y las series. Me da muchísimo gusto recibirte en este espacio. Hay muchísimo de qué hablar este día. Y bueno, arrancamos con María Magdalena. Y es que el cambio de horario que sufrió esta telenovela a solo dos días de su estreno ha enfadado a sus seguidores. Recordemos que la telenovela que en este momento transmite Azteca 7, protagonizada por María Fernanda Yepes, y que se convierte en la primera telenovela de corte bíblico hecha en nuestro país, molestó muchísimo al auditorio debido a su cambio de horario. Y es que según lo que me dicen algunos de ustedes en redes sociales, es que están molestos porque finalmente la pusieron mucho más tarde y es muy complicado verla. Definitivamente es una producción de primer nivel, pero que también no podemos negar que la audiencia es bastante mala. Y esto definitivamente orilló a TV Azteca a cambiarla de horario. Ya va a regresar Renta Congelada en su segunda temporada. Resulta que la segunda temporada de Renta Congelada se estrena el próximo jueves a las 11 de la noche en Las Estrellas. Son 13 capítulos y los protagonistas siguen siendo los mismos. Juan Diego Covarrubias, Regina Blandón, Patricia Manterola y Rodrigo Murray. Ahí está para todos los que quieren ver este proyecto, que en su primera temporada, pues le fue bastante bien, ¿eh? Le fue bastante bien en la audiencia y es por eso que hacen una segunda parte. Hablando de segundas o terceras partes, salieron las audiencias, los ratings. Ya ven que pocas veces se saben las audiencias de lo que es streaming a través de lo que ven los usuarios en Netflix o lo que ven en Amazon. Se ven pocas veces los números. En primer lugar es para La Casa de Papel, 6.700.000 espectadores. Le fue súper bien. El segundo lugar fue para Club de Cuervos, con 2.700.000 espectadores. Tercer lugar es Elite, la serie protagonizada por Dana Paola, con 1.600.000 espectadores. Cuarto lugar, Las Chicas del Cable, también por Netflix, 1.200.000. Y quinto lugar, Siempre Bruja, que es también por Netflix, con 1.000.000. Es parte de lo que se está midiendo de España, México, Argentina y Colombia. Son producciones que han sido todo un éxito y que así es como están midiendo las audiencias. De verdad es que está bastante interesante, sobre todo que La Casa de Papel, y por eso es que este fenómeno llevó a Netflix a producir ellos solos la tercera temporada. ¿Qué tal? Este fin de semana Televisa, a través de su canal de YouTube y su plataforma, su página de Internet, subieron cuatro capítulos más de la serie de Silvia Pinal. De hecho, bueno, fueron cinco, perdón. Fueron del capítulo 1 al 5 y luego subieron también el capítulo 13. La verdad es que para mí es una de las series de las producciones más interesantes que ha hecho Televisa en los últimos años. Creo que es un gran producto. Es un producto de muchísima calidad. Sé que no tuvieron el presupuesto que tuvo una película Roma, por ejemplo, para recrear los 70s, pero pues a pesar de eso se ve de una gran calidad. Las actuaciones están verdaderamente increíbles. Todos los personajes están súper bien. Están entrañables. Uno los empieza a querer. Y luego ya te desaparecen obviamente algunos porque pues ya pasó parte de la vida de Doña Silvia. Y de repente quieres volver a ver esos personajes porque algunos resultan verdaderamente entrañables. Yo rescato muchísimo la actuación de Itatí Cantoral. Itatí está no, 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 fabulosa. Se ve que las críticas que le hicieron en su momento le hicieron hacer un personajazo. De verdad es que lo hizo increíble. Nicole Vale, ¿dónde está esa chava? ¿Y por qué no tiene más oportunidades en la televisión? Es una estupenda actriz porque siempre vemos a las mismas. Nicole Vale es excelente, excelente opción para protagonizar. De verdad, por algo la está buscando Netflix porque tiene una narrativa que va así, va rapidito. Y entonces es un poco adictiva. Yo quiero saber más y yo quiero saber más y quiero estar más al pendiente de lo que va a suceder. Aparte de lo que sucede hoy con las nuevas plataformas. De verdad es que la serie de Silvia Pinal es uno de los grandes productos que están en este momento. La música juega un papel importante, la ambientación, todo está extraordinario. No hay queja alguna. De verdad es que es una gran, gran producción de Televisa. Y si tienen oportunidad, véanla. Ya hoy se transmite el segundo capítulo. Y en plataformas digitales, les repito, están los cinco primeros. Y está también el capítulo 13, en donde ya vemos cómo va complicándose su relación sentimental con Enrique Guzmán, al que lo llaman Felipe Román. Todos los personajes de personas que están vivas, se les cambió el nombre a las hijas de Silvia, a los ex maridos, a los que estén vivos. Y todos los personajes que ya murieron, sí se les pone el nombre original. Ahí está. La serie de Silvia Pinal. Lo mejor, lo mejor que ha transmitido Televisa en los últimos años. Así me atrevo a decir. Bueno, también ya se prepara una nueva serie en donde está Niurka Marcos en su regreso a Televisa. Según lo que ya se ha publicado en las redes sociales, algunos avances de lo que será esta historia. Se llama Alma de Ángel. Es una producción donde está también Julio Bracho. Aquí está la imagen. Niurka Marcos, Verónica Jaspeado, Raúl Araiza, El Negro. Y también está Niurka Marcos. Y muy pronto, Alma de Ángel por las estrellas. Es el regreso de Niurka Marcos a la televisión. Pero sobre todo, su regreso a Televisa. Hablando de series biográficas. La serie de La Guzmán, mucha gente ha dicho que está desinformando, que no es una serie completamente verídica. Luis Enrique Guzmán, hermano de Alejandra, publicó un mensaje que fue apoyado por su propia hermana. Luis Enrique publicó. La Guzmán es una serie de ficción. El libreto fue basado en nuestras vidas. Más poco tiene que ver con cómo éramos mi madre, yo y Ale en realidad. Fíjense nada más lo que está diciendo Luis Enrique Guzmán. Él está señalando en este tweet que la historia que estamos viendo en imagen televisión no está apegada a la verdad. Algo les está incomodando de lo que se está mostrando. Pero este mensaje fue apoyado por Alejandra Guzmán. Alejandra Guzmán le contesta. Lo que más amo en esta vida es a mi familia. Ahí está quedando muy claro a través de estos mensajes que no me están apoyando. Está sucediendo lo mismo que con la serie de Paquita la del Barrio que también transmitió imagen. Y que Paquita la del Barrio pues la desacreditaba. Le quitaba un valor. Decía que la había entrevistado muy pocas veces y que lo que estábamos viendo no era su verdadera historia. Algo similar está sucediendo con Alejandra Guzmán y su serie. Ahí está el mensaje contundente de Luis Enrique y de la propia protagonista de dicha ficción. Maite Perroni prepara ya un nuevo proyecto para regresar. Amazon es una plataforma que está creando nuevos contenidos. Y la actriz mexicana Maite Perroni estará protagonizando El Juego de las Llaves. Que será la primera serie original de pantalla. Informó este jueves en una nota del servicio de streaming dedicado al público hispano. En esta serie también va a estar Humberto Busto, Marimar Vega, Sebastián Zurita, Horacio Pancheri, Fabiola Campomanes, El Abelden y también Hugo Catalán. Con 10 episodios El Juego de las Llaves se centrará en 4 parejas y abordará desde el humor, las relaciones personales y la sexualidad. Los protagonistas, 8 amigos que viven en la Ciudad de México, deciden hacer un intercambio de parejas entre ellos. Lo que les llevará a reflexionar sobre sus respectivas situaciones sentimentales. Pantalla estrenará El Juego de las Llaves en otoño en Estados Unidos. Mientras que en Amazon Prime Video la distribuirá en más de 200 países y territorios en todo el mundo. Estamos entusiasmados de que Pantalla está lanzando programación original como una serie excepcional encabezada por algunos de los talentos latinos más destacados. La serie se ve y se escucha muy interesante. Veremos qué sucede. La protagonista es Maite Perroni. Y miren, tienen que irse a otro lado, a otra plataforma para así sobresalir de alguna manera con historias distintas. Veremos qué tal. Suena interesante El Juego de las Llaves, ¿no? Cambiando de tema, la historia El Varón, que en este momento se transmite por la cadena Telemundo, ha resultado todo un fracaso. En los reportes de ratings, la verdad es que los números no les favorecen. Miren, aquí vamos a ver en la pantalla el rating del jueves, en donde tuvieron 381 mil espectadores en el público de 19 a 40 y tantos. Que es un público que le interesa mucho a las televisoras y en total de personas lo vieron 745 mil espectadores. Evidentemente estaba la competencia de premio a lo nuestro, pero los demás días el rating es prácticamente el mismo. Un poquito más arriba, pero que sigue siendo muy bajo. Están lejos de alcanzar un millón de espectadores por capítulo. Les está yendo verdaderamente mal a este producto de Telemundo. El Varón es una serie de televisión que se estrenó hace poquito, el 30 de enero del 2019, por Telemundo. Es una producción de Sony Pictures para dicha empresa. Y la serie gira en torno a Ignacio Nacho Montero, un joven mexicano que cambió el mundo del narcotráfico. Comenzó haciendo contrabando con cigarrillos, luego con marihuana. Y posteriormente, gracias a su inteligencia y su actitud, creó junto con Pablo Escobar, una de las rutas de tráfico de drogas más importantes de todo el mundo. Vaya, la premisa ya no te la han contado. Hemos visto otras historias muy similares. Creo que el público ya se hartó, ya se aburrió de las narcoseries. Lo comentaba en otro de los videos. Vi, por ejemplo, porque ahora también ya le ha dado a Hollywood por hacer narcopelículas. Vi en este fin de semana la nueva de Liam Neeson, que es La Venganza. Muy mala película, muy mal contada. Y creo que esto también sucede con las series. Ya está saturada la fórmula. De verdad, deben de cambiar de premisa. Y si van a tocar el tema del narcotráfico, hay otros lugares de cómo tocarlo. Y que no sea el principal tema. Nada más matar, matar, matar. Drogas, drogas, drogas. Creo que no. Es aquí la información breve del mundo de las telenovelas y las series. Como siempre, muchísimas gracias por estar conectado o conectada en este canal. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Pasa extraordinario día. Hasta mañana. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!